Cuando decenas de corazones recuperan así su ritmo cardíaco, cuando una sonrisa infantil se conquista a pesar del dolor, cuando un nacimiento multiplica la luz de la vida, se marca así y con asteriscos los latidos del sector de la medicina en Santiago de Cuba. Una etapa de vitalidad, de compromisos, logros y retos, apostó por la consolidación de una red de servicios sanitarios en beneficios de la salud de los santiagueros y se puso al descubierto la valía de los profesionales del ramo en diferentes especialidades médicas. Hoy son históricos indicadores que denotan bajos índices de mortalidad materna e infantil, los que muestran elevados pronósticos de supervivencias en pacientes con enfermedades cardiovasculares, con cáncer, con tratamientos hemodialíticos, con necesidades de mejorar visión, marcha al caminar y en otros servicios vitales, confianza de un sistema de salud como el de este territorio oriental. Santiago de Cuba exhibe avances en el trabajo de prevención, de cuidados al adulto mayor, a madres embarazadas, a niños con bajo peso al nacer, ya sea en las zonas del Plan Turquino y en unidades provinciales donde prevalecen las amplias coberturas médicas. Nuevos servicios y la reparación de unidades asistenciales, con disposición de equipamientos de altas tecnologías, condiciones en locales de consultas, mejor estancia de los pacientes y condiciones básicas para la higiene ambiental. Aún cuando la situación epidemiológica se vuelve comprometida, intensas son las acciones por disminuir índices de infestación y demostrar una ciudad higiénica sin arbovirosis. La extensión de estos logros en el sistema de salud santiaguero es una realidad, al disponerse de personal calificado comprometido con la vida, el más elemental de los derechos humanos. Servicios, prevención, cura y vida, signos vitales para el sistema de salud en Santiago de Cuba. Bárbara Deaz, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.